Esta es la explicación de por qué las canciones de Becky G luego tienen más de mil millones de visualizaciones que no tienen nada que ver con una coincidencia ni con un golpe de suerte. Tiene que ver con mucho trabajo, ¿no? Vamos a ver el último. Este es el single. He confundido y he dicho Becky G en vez de Karol G. Y hay un montón de gente que está apuntándome con un revólver diciendo que no voy a acabar el programa. Vamos a aprovechar y le vamos a mandar un chico a Becky G. Ha sido un error, perdón, perdón. Desde acá, no se preocupe.